Hermanas, hermanos, bienvenidos. Este quincenario en honor a San Bartolomé nos invita a reflexionar sobre la vida y las virtudes de este gran apóstol de Jesucristo. Durante estos días nos acercaremos a su testimonio de fe, humildad y valentía, pidiendo su intercesión en nuestras vidas. Que este tiempo de oración nos fortalezca en nuestra fe y nos inspire a seguir su ejemplo de amor y dedicación a Dios. Oremos. Día 11. Fortaleza en la prueba. San Bartolomé, que fuiste fortalecido por Dios en medio de las pruebas, ruega por nosotros para que seamos fuertes en nuestras dificultades y no perdamos la fe en los momentos de sufrimiento. Que Dios nos conceda la gracia de superar todas las pruebas con valentía. Hoy meditaremos sobre la fortaleza de San Bartolomé durante las pruebas y tribulaciones, especialmente durante su martirio. Su ejemplo nos enseña que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier dificultad y permanecer firmes en nuestra fe, incluso en las situaciones más difíciles. Oh glorioso San Bartolomé, apóstol fiel y mártir valiente, te pedimos que intercedas por nosotros ante el Señor. Que tu ejemplo de fe y valentía nos inspire a seguir el camino de Cristo con firmeza y amor. Concede que, a través de tu poderosa intercesión, podamos perseverar en nuestras luchas diarias y recibir las gracias que necesitamos para cumplir la voluntad de Dios. Oh Dios, que llamaste a San Bartolomé a seguir a tu Hijo, concédenos, por su intercesión, la gracia de conocer y seguir a Jesucristo con todo nuestro corazón. Ruega por nosotros y acompáñanos siempre en nuestro camino hacia la santidad. Amén.